Acompáñanos a ver el proceso de estos camaroncitos ahogados que nos aventamos aquí en la ramada para atender el turismo Déjense venir, vámonos Ricky Nos dejamos venir aquí para la ramada, vamos a aventarnos camaroncitos ahogados o aguachiles Vamos a atender el turismo aquí, estamos en familia con Chabelo Tenemos una visita de la Patagonia Ya se la saben, el camarón este Este, el tipo mariposa, miren, está chiquito, pero está especial para los camarones ahogados Muchos los conocemos como camarones ahogados Ya la gente se le, se le, se le, se encargó de cambiarle el nombre, no, de decir aguachiles Entonces, ahí como los conozcan Así vamos a partidos así sucesivamente, ahorita le vamos a quitar la tripita Y vamos a darle seguimiento aquí Ok No se me vayan, no se me vayan Aquí vamos a exprimir los limones, miren, para curtir el camaroncito Ya lo tenemos peladito y lavadito, miren aquí Aquí lo vamos a poner en esta vasija Y los limones los vamos a exprimir en esta taza Para que no se nos vaya ni una semilla Porque la semilla nos amarga la comida Bueno, aquí tenemos Vamos a echarle poquita sal, miren, aquí está el camaroncito limpiecito ya, no Y le vamos a poner un poquito de pimienta, le vamos a quitar la tapadera Para que se vaya sin piedad Vamos a arreglar, miren Y aquí le vamos a echar el limón Con cuidadito para que no se nos vayan las semillas Fueron alrededor de 12 limones que exprimimos Y aquí lo vamos a echar curtiendo Mientras picamos la verdurita Unos que, unos 6-7 minutitos Bueno, ya se la saben que primero va la cebolla Para que se curta junto con el camarón Vamos a partir así, miren Porque está muy grandota Vamos a partir por la mitad Vamos a ir echándola aquí, miren Que se vaya curtiendo junto con el camarón Vamos a echar toda la cebolla completa Para que le salga el bigote el turismo Mi compa Joel de los mochis, en el lado, miren Ahí mi compa tiene un negocio Tiene un negocio de gorra Y luego le vamos a hacer un anuncio Y ahorita no, bueno Se siente cohibido el vato Le dio pánico escénico Ahí le vamos a A dar información de una gorrita bien chila Que están por llegar Ahí está, miren La cebollona completa La vamos a curtir Junto con el camarón Le vamos a echar más pimientita Para que le agarre la cebollita, miren Ya se está curtiendo el camarón Ya se está curtiendo el camarón Vamos a echarle la otra mitad, miren Porque si son dos kilos Porque si son dos kilos de camarón Y si se perdió un poquito Vamos a echarle la otra mitad Para que rida también Porque somos muchos Me va con pedro Se le salga bigote a la mujer aquí Está fuerte la cebollita Más limones No, no está bien con eso Porque El clamato ya trae últimamente Así lo preparo Bueno, vamos a partir el pepino, miren Aquí quedó el Con las papas Vamos a dejar una tira Una si, una no, miren Bueno, vamos a picar así Una de alguna, miren Está haciendo calorcito aquí en la ramada, no corre aire, pero Ahorita lo vamos a refrescar Pues de alguna manera, no A ver No hay chance de que me pase un refrescante Bueno, aquí miren Vamos El camarón ya está curtido Le vamos a dejar caer el aguichol De las dos aguicholes, miren Negrita Y de la roja Sin miedo al éxito Ahorita se va a perder con el clamatito Esa no es de la roja De esa manera De esta manera Acá tenemos roja, miren Cubireña Cubireña No le voy a dar nada, miren Ahí está Rogelia también Ya agarró color, compañero, hermano Ya, así se nos puede comer ya Aquí partimos un pepino Uno y medio, miren Porque estaba grande Le vamos a echar nada más ese Para ver si no se le pierde mucho Yo creo que con ese vamos más No se ocupa el otro Arre, pues yo una bella hijita, compadre Pienso yo para no hacerte caso, viejo No me voy a hogar con esa pepina, miren Que en la casa está la boca Bueno, aquí miren Ya le vamos a dejar que haga el clamato Ya todos estos trajeron tostadas Con... Ahí con la hora venden Y ahí quedaron ya, miren, ya están listos Así sin tostadas El aguacatito se lo vamos a poner cada quien a su... A su tostada Sin tostada Ahí está, miren Bueno, le vamos a echar un chilito serrano Nada más Porque hay niños Y aparte está muy grandote, miren Pero el chilito serrano no puede faltar aquí Ahí la mamá del niño que se lo saque con el cucharito Porque ahorita no hay fiesta para niños Y los que andan aquí tienen que aguantarse Nomás el Mateo, anda Oye, si está bravo, compadre Verás que... Sí Se siente ahí Oye, quedaron listos ya estos, camaroncitos, miren Ahogados o en aguachile, como dice la raza Ahogados es el que lo está haciendo Bueno, plava, pues llegó la hora feliz, miren Lo que más me gusta La degustada, miren Ya comimos, pero vamos a hacer el esfuerzo aquí por ustedes Por mis seguidores Con permiso, buen provecho ¿Qué? ¿Está bueno? Parece que lo hice yo Saludos, su compolizón Ánimo, aquí en la ramada A gusto, en familia con chabelo